La gobernadora de la provincia de Catamarca, doctora Lucía Corpazzi, en la mañana de hoy inauguró la segunda etapa de la obra de reconstrucción del Instituto Educativo Seminario. Acompañada por todos sus gabinetes y funcionarios de la provincia, la gobernadora se hizo presente en este salón con fin de inaugurar la segunda y posterior etapa en cuanto a la reconstrucción de este instituto. Cabe mencionar que en testimonio con Catamarca es noticia, el ministro de Obras Públicas de la provincia, Rubén Duzo, comentaba que resta definir la tercera y última etapa para la reconstrucción de este instituto educativo. La primera etapa la solventó el gobierno nacional, la segunda se hizo cargo el gobierno de la provincia y la tercera etapa está en tratamiento en obras públicas del Ministerio de Nación con el fin de solicitar fondos. Cabe destacar que en los próximos 30 días resta definir los trámites administrativos para que este dinero que la Nación solventará los gastos para la construcción de la tercera etapa en cuanto a servicios de luz e instalaciones eléctricas, culmine antes de fin de año. Vamos por etapas, esta es la segunda etapa. La primera etapa era la de rigidización estructural de todo lo que ustedes ven, porque hubo un sismo, el sismo casi lo puso en situación de no uso, o sea que no colapsó, pero estuvo muy cerca de que eso ocurra. Ya estuvo hecha la primera etapa y había que hacer la segunda, la primera etapa la financió el gobierno nacional a través de la Secretaría de las Públicas de la Nación. La segunda etapa era poner en valor la capilla que ustedes vieron, o sea que después de haber hecho la parte estructural había que restaurar, pintar, recuperar todo el valor que tenía antes de que ocurra el sismo. Y bueno, y todo lo que ustedes ven ya está totalmente restaurado y ahora, o sea que era un poco vestir a la primera etapa, o sea que era revocar, arreglar, curar la capa aisladora, pintar, cielos rasos. Ahora queda la tercera etapa, que es todo lo que tiene que ver con iluminación, instalaciones, y fundamentalmente la crita que está debajo del salón de actos, que es recuperar 3.600 metros cuadrados para poner a disposición de toda la comunidad, porque así lo ha dicho el padre Salas en su discurso. La primera etapa la financió el gobierno nacional, la segunda el gobierno provincial, y la tercera está en trámite en la Nación, y si todo va bien y se comienza la obra dentro de los próximos 30 días, en un año tiene que estar totalmente habilitada toda la obra. ¿Cuál es el monto? Y el monto es por etapas, la primera etapa fue cerca de 3 millones y medio, la segunda etapa 4 millones, 100, y la tercera etapa anda cerca de los 6 millones de pesos, o sea que son más o menos 13 millones de pesos. Estamos hablando de un edificio que después del sismo quedó muy deteriorado. Y sí, o sea, acá quedó en situación de no uso, porque estaba con peligro de colapsar las torres, las paredes en la zona este estaban totalmente fisuradas, la capilla estaba totalmente cortada, o sea, entonces es poner en valor 3.600 metros de patrimonio de Catamarca. Gracias. 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 Gracias.